les dije que esta parte trae truco pero no son preguntas con trampa no porque tenemos al mago skender que le va a hacer un truco a nuestro invitar bueno a mí también verdad entonces este primero que todo gracias bienvenido mi hermano y vamos a ver qué es lo que va a hacer no primero muchísimas gracias de estar acá muchísimos gustos le gusta la magia me encanta tengo aquí porque a las personas que les gusta la magia a mí que me encanta la magia los magos usamos cartas verdad nos gusta usar cartas de poker y va a elegir una carta pero no es una carta normal va a ser una carta única en el mundo ya que usted me va a dar su autógrafo y le va a firmar y le va a hacer un autógrafo en la carta la de usted y todo si no importa que yo la vea 7 entrego su número favorito es el 7 el 1 al 10 el 1 al 10 es un más bonito número es un bonito número los goles que ha hecho en primera división 7 y lo que voy a hacer es que está la carta y usted va a ser el guardián de sacar usted la podría extraer la verdad extracción sería que les traiga con las cartas de acá como que yo llegue y agárrenos en una carta y haga esto y que justo ahí se cambien no justo ahí se cambien en serio no aquí en el detalle no me está viendo se la aplicaron y a mí también rápido que bueno es más vamos a hacer otro vamos a hacer otro con cartas para Esta es mía, recuerdo. Sí, es un recuerdo para ustedes. Vamos a guardarla una vez. Y es más, esta lo que vamos a hacer es distinto. Yul, pasando una carta, te va a señalar una. Señale una, sácala. No, no, pero no la vea. Ah, que no la vea. No, no importa. ¿Quiere esa o quiere cambiarla? Esta, esta, esta. ¿Seguro que quiere esa? ¿Seguro, seguro? Seguro. Ok. Véanla, véanla ustedes dos ahí. Vamos. A ver. Ok, ya está bien. Ok, ya está ahí. Ok, bien, bien. Ponla por acá. Y vamos a la parte difícil, la mezcla. Que es importante, digamos, mezclar. O es más, es importante... Tapón. ¿Cómo anda usted con las mezclas de cartas? Las mezclas, yo lo mezclo reggae, pero cartas no. Ahí está, démosle, a ver. Vamos a ver a usted, papá. Yo es que estudié esto en Holanda. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando, papá? ¿Cómo ando? Este toco lo prendí en Las Vegas. Las Vegas de JV Conce, vea. Ahí, tóbelo, papá. Ahí está. Ahí está. Ya ni quite. La verdad... Bueno, bueno, mezcla. Más o menos. O sea, diga, ¿cómo las dejó? A ver. Cobre o vuelto, ahora sí. Sí, ¿verdad? Ok. Pero lo que vamos a hacer es sencillo. Es como un ascensor. O sea, yo tengo 52 cartas, y aunque usted no lo crea, en el momento que yo chasqueo los dedos así, vea. ¿Su carta? Su carta no viene porque yo no la elegí. Ah. Pero si usted chasquea, chasquee. Sí. Como un ascensor, llega hasta arriba. Solita, solita. No, no, no. No puede ser. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Y es que es el poder que usted hace chasqueando, ¿verdad? Es chasqueando, sí. Vea de nuevo. Ponga la mano así. Ponga la mano así. Ah, no, no. Es más, hagámoslo otra vez. Pero eso es distinto. ¿Sabes usted? Empuje la carta, empújela. Ok. Que se vea ahí. Ah. Sí, sí, sí. Chasquee. Justo ahí, vuelve a subir. Va. Oh, 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 oh. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Es que no le he importado, si lo he elegido a favor o lo he elegido a ustedes. Por ejemplo, tapón. Aguente la carta así duro. Ok, 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 duro. Y yo voy pasando y usted la mete donde quiera. Ahí. Chasquee. Ya subió. Ya subió. Subió, señor. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Ustedes pueden ver que todos son distintos. Qué buenos. Completa. Sí, sí, sí. Qué bien, hermano. Todos son ahí. Demasiado bueno. Demasiado. Pero, tapón. Sí. Usted no ha elegido carta, ¿verdad? No, yo no. Voy pasando y señale una. Agarre una ahí. Ah, ya está. Sáquela, sáquela. Está, está, está. Ok. Veanla. ¿Listo? Ahí. Ok. Póngalo por acá. Ok. ¿Y cómo anda este tapón en mezclas difíciles? Ah, yo no. Ahora mezcle que mezcle él. Ahora mezcle yo. Ahora mezcle yo. No, porque hay una mezcla que es más difícil que todas estas. Incluso que la de principiante que es así. Ajá, esa es así. Hay una mezcla que es mezclar unas cartas para arriba y otras para abajo. Ah. Alguna gente le dice la mezcla, pasada de copas. Ah, sí. Empieza el pasada de copas y empieza a agarrar cartas así. Y no saben cómo mezclar. Unas para arriba y unas para abajo. Unas para arriba y unas para abajo. Y así es un completo desorden. Donde quedan unas cartas así. Otras quedan así. Bueno, un completo desorden. Ordénelas sin tocarlas. ¿Qué? ¿Las son sin tocarlas? Sin tocarlas, ordénelas. Ah, ¿cómo decir? Eso. Ahí está. Perfecto, perfecto. Solo así funciona. Justo cuando ustedes así se acomodan todas las cartas menos la que eligió Tapón. Oiga. Todas, todas, todas. ¿Se ordenan? No. No, bro. Vácila. Vácila. Vácila, vácila. Vácila, vácila, vácila. Qué mentira, vácila, vácila. El ocho. Desbaja de Tapón. Hombre, mami. Me están vacilando aquí. ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando. Qué güedo. Ya, ya no, ya no, ya no. ¿Cómo está? Está muy bien. ¡Es el Mago Skender, papá! Para que ahí le voy a dejar sus redes sociales para que lo busquen. Pero lo más importante es que yo hoy vine, aparte de enseñarle magia, yo vengo a enseñarle algo distinto. Como usted está jugando Jenga, me imagino que un obstáculo más difícil, una prueba más difícil sería poder armar eso. ¿Sabes armarlo? No. Y es que es demasiado difícil. Hay gente que intenta, y entre más usted va mezclando, si usted realmente no sabe cómo armarlo, usted realmente lo que hace es de nada. Es como un ropecabezas. Así que hoy le voy a enseñar cómo armarlo, pero en un modo principiante. Tengo una bolsita por acá. Es una vuelta para aprender. Es como los chapatín. No, para aprender ahí. Revise que usted... Está todo bien. No, doctor chapatín. No, doctor chapatín. Sí, sí, como el otro. No hay nada. No hay nada. Idea. Piense en color. Porque es principiante. ¿Ya lo tienen en la mente? Sí. ¿Se sorprendería si usted se quedó los dos así? Y vea. Y algo así, este color está armado al que se está pensando. ¿Se sorprendería? Es completamente imposible. Eso no se puede hacer. Ya me iba, ya me iba. Vamos a los dos. Apague y vamos a... Eso no se puede hacer. La idea sería que lo haga usted. Que usted sea el que esté pensando el color. Agarre la bolsita así. Sí. Y que yo no toque. Y que se haga así. Va en la bolsita un poco más. Ahí, justo ahí, vea. Y no va a imaginarse... Ah, no. No me dijo. ¿Qué color está pensando? ¿Eso que sí? Sí. ¿Azul? Azul. Se va a imaginar el cubi. Se va a imaginar que armo el color azul. Vea. Uno. Dos. Tres. Se lo imagino bien. Vale. Luego con mucha confianza. Ahí. Yo tengo la mente. El azul. Entonces hagámoslo con nosotros. Siga, siga. Imagínese los demás colores. Imagínese que se van armando todos. Imagínese que aquí está el cubo armado y algo así. Y se arma todo. Ya está armado. Sí. Esto lo armó en la mente. En la imaginación. Sí. Ahí está. Pero si se arma en la imaginación, se puede armar en allá. Vea. Vea. Ahora la voy al cigarrillo. Y sáquelo. No. Pero mentira. Muestre. Está completamente armado. La besa. La besa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es lo que puedo hacerlo yo para empezar a cobrar en un equipo por plata. Así es que ahí lo puedo hacer.